El Senado tiene dos meses para tramitar esta ley tal y como dice el artículo 90 de la Constitución. Los letrados del Senado son claros sobre la obligatoriedad de tramitar esta ley en el Senado, aunque su inconstitucionalidad pueda ser cuestionada. La norma la decide este Congreso, se decide en la sede de la soberanía popular y por tanto, aunque puedan existir diversas opiniones por parte de estos letrados. Lo que le pedimos al PP es que emplee todas las armas a su alcance, puede plantearlo igualmente.